Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les acompañamos desde la Organización para Estudios Tropicales. Hoy vamos a conversar acerca del trabajo que hace una organización a favor de la juventud. La organización se llama Team Smart International en el tema de bienestar y salud. En especial vamos a conversar acerca de su proyecto Joven Salud. Team Smart recibió el premio de la Fundación Carlos Slim como la mejor institución en salud en Latinoamérica en el 2016. Para ello está con nosotros Adriana Gómez Gómez, ella es la Directora General de Operaciones de Team Smart. Bienvenida a Vivir Mejor Adriana. Muchísimas gracias, muy contenta de estar acá. Bueno, entremos en materia de una vez. ¿Qué es Team Smart? Bueno, Team Smart es una organización sin fines de lucro. Nacemos con una misión muy clara y muy específica que es la prevención de conductas de riesgo en adolescentes. Esto significa que hay seis conductas que ha estudiado por mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar la violencia, que incluye accidentes, también el acoso escolar, también la violencia hacia uno mismo, como la causa número uno de enfermedad y muerte adolescente. En segundo lugar el tabaco. Tercero el consumo de alcohol y drogas ilegales. Luego la mala nutrición, el sedentarismo y las conductas sexuales de alto riesgo. Entonces con esta misión en mente, de tratar de prevenir o disminuir estas conductas en la adolescencia, es que nacemos. Y desde un inicio pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para llevar información y acompañamiento a los adolescentes? Porque la información a veces no es suficiente, pero a la mayor cantidad posible. Entonces es cuando surge la idea de que sea por medio de la tecnología. Desde que nacimos, en el 2004, es que decidimos iniciar con cursos en línea y con servicios en línea. Todo es por medio de internet. ¿Y dónde surge, Adriana? Bueno, la idea surge de un grupo de mujeres profesionales de ciencias de la salud. Ellas son latinoamericanas o tienen raíces latinoamericanas, pero coincidieron estudiando en prestigiosas universidades en Estados Unidos. Entonces, TeamSmart está constituida como ONG en Estados Unidos, en Costa Rica y en Nicaragua, siendo que nuestras operaciones principales son en Costa Rica. Sí, esa era una de mis preguntas. ¿Y solo trabajaban en Costa Rica o en otros países? Sí, bueno, en Nicaragua somos muy fuertes. Estamos constituidos legalmente ahí, pero como nuestros servicios son en línea, entonces abarcan a toda la juventud centroamericana. Adriana, no tenemos como esa barrera, sino que visitan nuestra página web, chicos de Sudamérica, de México, incluso latinos radicados en Estados Unidos. Adriana, que hablando de contenido propiamente de este programa, ¿qué contiene, qué significa, cuál es el objetivo? Nos hablaste de la prevención de estos riesgos. Sí, el contenido educativo es muy rico. En realidad son temas que están circulando por internet desde hace mucho tiempo. Lo que nosotros hacemos es tomarlo mejor, ¿verdad?, y traducirlo al lenguaje adolescente, digamos. Les presentamos imágenes, les presentamos animaciones, videos, los ligamos con preguntas reflexivas, ¿verdad?, que hubieras hecho en el lugar de esta persona en un estudio de caso, ¿verdad? Entonces, tratamos que sea contenido muy dinámico, muy interactivo, pero sobre todo que se base en sus propias necesidades, porque los chicos al ingresar a jovensalud.net llenan una serie de cuestionarios y según los resultados es que se les sugiere contenidos de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué promover estas prácticas, estas actitudes en adolescentes? Bueno, porque la prevención temprana es fundamental. O sea, se sabe, para darte un ejemplo, que un chico que comienza o una chica a fumar en la adolescencia tiene cuatro veces más de posibilidades de desarrollar una adicción, igualmente con el licor, igualmente con otras prácticas. Entonces, si en la adolescencia se inician conductas de riesgo de forma tan temprana, en la adultez va a ser muy difícil erradicarlas y va a traer consecuencias muy graves a nivel de salud, ¿verdad? Tanto para la persona como para su familia, como para la sociedad en general, el Estado y demás. Entonces, creemos que los chicos y chicas, cuando toman el liderazgo de sus propias vidas desde edades tempranas y toman decisiones inteligentes y saludables, basados en información, ¿verdad? Que no se les oculte lo que ellos quieren saber. Quieren saber cuáles son las consecuencias, qué pasa si hago esto o lo otro. Entonces, cuando les damos información científica y confiamos en ellos, cosas muy buenas suceden. Adriana, en este momento histórico en donde los jóvenes tienen acceso a tantísima información, a redes sociales, a lo que uno quiera hasta ahí, ¿verdad? ¿Por qué accesar una página que me permita, que se vuelve tan atractivo de poder accesar para un joven o una joven este tipo de herramientas? Efectivamente, ¿verdad? Si uno simplemente pone la palabra salud o alguna de esas conductas en el Internet, pues les van a salir millones, no son cientos, son millones de páginas y de aplicaciones móviles y de opciones, ¿verdad? Nosotros tratamos de posicionarnos ante ellos y ante sus familias y educadores y demás como un sitio confiable, ¿verdad? Como un lugar donde van a encontrar información científica actualizada, también basada en un modelo pedagógico, ¿verdad? Nos estamos basando en toda la evidencia científica, ¿verdad? Que dice que para cambiar comportamientos se necesitan no solo conocimientos, sino también la motivación, las habilidades sociales. Entonces, somos un sitio seguro para ellos, que ahorita hay montones que no lo son, ¿verdad? Entonces, es un lugar científico, seguro, donde reciben acompañamiento profesional. Sin embargo, es una competencia constante, como usted bien lo menciona, porque nosotros somos un sitio educativo y no una red social, no un lugar de entretenimiento. Entonces, por eso es que tratamos de promocionarnos a través de centros educativos, de personas de confianza de ellos, ¿verdad? Para que sepan que hay un valor añadido acá, que hay información y acompañamiento para ellos de forma personalizada. Adriana, esa era una de mis preguntas. ¿En conjunto con quién trabaja? O sea, si trabajan en conjunto con otras instituciones, por ejemplo, del Estado. Sí, actualmente cualquier chico de 10 a 24 años o chica puede ingresar a jovensalud.net sin ningún problema y hacer uso de los servicios en línea. Sin embargo, la forma nuestra de llegar a ellos, especialmente a aquellos que no tienen acceso a internet por sí mismos o a un dispositivo, ¿verdad?, electrónico, ha sido a través de aliados implementadores. Les llamamos así a escuelas, colegios, organizaciones comunitarias, que tienen a los adolescentes ya en sus instalaciones, que tienen programas para ellos, pero que le ven un valor añadido a jovensalud.net para complementar lo que ya hacen. Tenemos cerca de 40 en Costa Rica, de estos aliados implementadores este año, y además tenemos otros pilares, porque nosotros trabajamos en alianza. Esto no podríamos hacerlo solos, ¿verdad?, es una tarea común. Yo quisiera que abordáramos, que profundicemos esto en el segundo bloque, porque tengo que hacer ya una pausa. Ok. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en Vivir Mejor el día de hoy desde la Organización para Estudios Tropicales en nuestra Universidad de Costa Rica. Nos acompaña Adriana Gómez Gómez, ella es directora general de operaciones de Team Smart International. Adriana, nos conversabas ahora al final del primer bloque acerca de los aliados que tienen en la organización. Sí, entonces los aliados implementadores para nosotros son fundamentales, porque ellos recomiendan nuestros servicios a los adolescentes y ellos tienen una relación estrecha con ellos, ¿verdad? Entonces, una relación de confianza. Por otro lado, están nuestros aliados políticos, ¿verdad?, que tratamos de conversar siempre con instituciones preocupadas por la adolescencia y la niñez y que trabajan directamente con políticas públicas, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Vicepresidencia han sido aliados fundamentales para dar a conocer que esto existe en Costa Rica. Por otro lado, tenemos aliados financieros, que son importantísimos para la sostenibilidad y escalabilidad de los servicios. Y tenemos los aliados voluntarios. Y me gustaría como detenerme aquí un segundito, porque Team Smart es una organización pequeña a nivel administrativo, pero nos respalda un voluntariado profesional muy grande. En este momento nos están apoyando cerca de 80 profesionales de la salud, de educación, de ciencias sociales. Entonces, pues también me gustaría aprovechar para hacer un llamado, ¿verdad?, a cualquier joven que quiera unirse a nuestro voluntariado, a apoyar a los adolescentes. Estamos totalmente abiertos a recibir ese apoyo. Bueno, propiamente, Adriana, ¿a través de qué actividades Team Smart logra atraer a los jóvenes? ¿Qué hacen con los jóvenes? ¿Trabajan directamente con los jóvenes? Sí. ¿O es atraer solo como en línea, verdad? Sí, bueno, nuestros servicios son en línea, exclusivamente, a través de jovensalud.net, que es esta plataforma educativa. Sí, contanos que es jovensalud.net. Pero cuando los chicos utilizan los servicios, se gradúan de cursos en línea y están institucionalizados, hacemos actividades con ellos, ¿verdad? Hacemos encuentros de liderazgo juvenil y otras actividades para fortalecer las destrezas para la vida que trabajamos con ellos en cursos en línea. Entonces, jovensalud.net es una plataforma educativa para chicos, chicas y jóvenes de 10 a 24 años. Pueden accesarlo ya mismo, ¿verdad? Desde su celular, desde una computadora, desde una tableta. Es un sitio seguro. Se recopilan los datos de ellos porque se les dan respuestas personalizadas en nuestros servicios. Lo primero con lo que ellos se topan son diagnósticos de salud porque los jóvenes suelen estar muy bien en cuanto a su salud física, pero no se han preguntado muchas veces sobre algunas otras áreas de su vida. Entonces, lo primero con lo que se topan son estos cuestionarios autoadministrados donde tienen una respuesta automática e inmediata donde ellos pueden autoevaluarse. Luego tenemos un servicio que se llama Buscas Consejo, que es atendido por profesionales de la salud, donde ellos pueden preguntar sobre cualquier tema que les aqueja, problema, situación que estén viviendo. Y te voy a lanzar una pregunta, ¿verdad? Que les lanzo a las instituciones educativas. ¿Cuál crees que sea el tema que más preguntan ellos? En este servicio Buscas Consejo, que te voy a contar, que se reciben 500 consultas semanalmente. ¿Cuál sería? No sé, ¿podría ser relación de pareja, relaciones de pareja? Bueno, pues estás muy cerca, ¿verdad? La primera consulta, la número uno es la relación con los padres, las relaciones familiares, la relación con los hermanos. En segundo lugar vienen todas las relaciones interpersonales, de noviazgo, de amistad, etc. Luego el tema de nutrición es uno de los más consultados y luego viene todo lo que tiene que ver con sexualidad. Entonces tenemos todo un modelo de Estresas para la Vida y de coaching, ¿verdad? De acompañamiento en este servicio Buscas Consejo. Luego tenemos otros servicios como cursos en línea de Estresas para la Vida y también chats, foros y directorio de lugares donde ellos pueden ir a buscar ayuda cara a cara. ¿Necesitan los jóvenes ayuda para accesar a esto? ¿Pueden accesar por sí mismos? Pues la idea es que la plataforma sea lo suficientemente amigable para que ellos puedan accesar por sí mismos. Incluso, por ejemplo, jóvenes con discapacidad. Tenemos una pregunta en el registro sobre si tienes necesidades educativas especiales porque nos interesa que puedas llevar un curso acorde a tu nivel educativo, socioeconómico, intelectual, ¿verdad? Pero tratamos de hacer la plataforma lo más amicable posible para cualquier chico o chica. Sin embargo, muchas veces tienen dudas o se sienten cómodos cuando es una hermana mayor, un primo, un líder de la iglesia, un profesor, el que les ayuda, les recomienda y les da acompañamiento. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque para los jóvenes más grandes que están viendo el programa, pueden recomendar y hasta asumir como mentores, ¿verdad? Chicos más jóvenes y guiarlos y preguntarles qué has aprendido y hacerles preguntas reflexivas es súper útil. Eso engancha más a un adolescente que entrar por sí mismo. Muchas veces entran por sí mismos cuando hay mucha necesidad, pero a veces no se percibe esa necesidad, pero ya cuando alguien te acompaña, te induce, te motiva, se enganchan totalmente, ¿verdad? Creo que el joven en su etapa, porque está muy resuelto la parte física, ¿verdad? Por lo general el joven está saludable. Exacto. Ya lo hablaste de que las emociones, ¿verdad? Es parte. Pero, ¿qué más encontramos en Joven Salud? Además de eso que me estás contando de buscar consejo, ¿verdad? Que otras, digamos, podríamos encontrar información sobre autocuidado, por ejemplo. Sí, tenemos una biblioteca que tiene más de 100 temas de salud, que nuevamente no son temas que no se puedan encontrar en otro lado, sino que aquí han sido cuidadosamente seleccionados, redactados de forma breve, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que no leen mucho, breve, atractiva, con videos, ¿verdad? Entonces, en esta biblioteca virtual se pueden informar tanto los adolescentes como sus papás o sus profesores. Si bien es cierto estar redactado exclusivamente para ellos, porque a ellos nos debemos nosotros como organización, es una forma en la que los padres también dicen, mira, este tema nunca lo había conversado con él o ella, no sabía que esta es una problemática actual o algo que está sucediendo y que me puede ayudar a mí como a iniciar una conversación, ¿verdad? El servicio de busca es consejo es muy gustado porque es un servicio en el cual se pone al chico o a la chica a reflexionar, ¿verdad? No hay, no se juzga, no se adelantan opiniones, sino que se hacen preguntas con base en tus propios valores, con base en tu propia, la propia responsabilidad sobre tu vida, pregúntate esto, analiza esto otro antes de tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento también es muy importante. Y algo más que se ofrece son cursos en línea. Los cursos en línea los llevan, se gradúan más de mil jóvenes al año de cursos en línea, es un proceso. Yo quisiera, Adriana, que nos detengamos ahí para conversar en el tercer bloque más detalladamente sobre los cursos en línea. Ok. Quédese con nosotros y ya regresamos con Más de Vivir Mejor. Me llamo Marco Vargas Zúñiga, tengo 13 años, estoy en séptimo de colegio, conocí a Tismar a los 10 años. Mis profesores me contaron que era un curso en línea con facilitadores y consejeros donde yo puedo hacer mis preguntas y ellos me las pueden responder a mí. Mi nombre es Wendy, soy de Desamparados. Tismar llegó a mí por medio de una institución, se llamaba El Manantial. Por ahí fue como llegó, por medio de unos profesores, que ellos empezaron a hablar a mí y a un grupo de jóvenes. Me ayudaba a un montón porque, bueno, peleaba mucho con mis amigos, nos tratábamos muy mal, pero conocí a Tismar y ellos me ayudaron mediante el facilitador. Trajo bastantes proyectos a mi vida, trajo la forma en cómo responsabilizarme, en cómo tener cuidados en las relaciones sexuales. Yo soy egresada y ser egresada significa ser una persona que ya entendió lo que es este joven salud. Bueno, vamos a hacer los cuestionarios, entonces usted tiene que ir a hacer los cuestionarios, entonces ahí van a salir diferentes tipos. Digámosle, ya yo respondí todas las preguntas que me hicieron, como si usted fuma, ha tenido relaciones sexuales, si uso el cinturón de seguridad cuando voy en un carro. Conforme yo las voy correspondiendo va a salir un semáforo. Si sale en rojo es que estoy mal, si sale en amarillo es que estoy bien, pero también estoy mal y si sale en verde es que voy por un buen camino. Uno tiene que saber comunicarse con las personas, a saber entender, a saber escuchar lo que ellas piensan. Yo llegaba al cole, veía compañeras que estaban embarazadas, entonces ellas no saben o lo silencian o no les gusta hablar sobre esos temas, entonces yo hablo con ellas sobre lo que me ha enseñado joven salud. Trabajar en grupo, apoyarnos mutuamente, respetarnos, tener confianza entre nosotros mismos, tener las metas claras que queremos lograr entre nosotros juntos, que todos nos ayudemos, trabajemos, esos tipos de cosas como trabajar en equipo. Joven salud ha ayudado bastante a actualizarnos en esos temas, me ha ayudado a ponerme en mis metas, entonces si yo tengo mis metas, ellos me han enseñado a mí que yo tengo que seguir esas metas, seguirlas hasta alcanzarlas, sin derrotarme y sin dejarme caer. Gracias por continuar con nosotros con más de vivir mejor. Adriana, estábamos hablando de los cursos digitales, contanos. Sí, los cursos es un proceso muy lindo, en el cual se matriculan los jóvenes, y inician un proceso, un proceso con acompañamiento de facilitación virtual, tienen por así decirlo un profesor o profesora, dándole seguimiento y viendo a ver que alcancen los objetivos del curso, que son de destrezas para la vida. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué temas son los cursos? Bueno, tenemos uno general, que se llama Crecer para Hacer, que trabaja todas las conductas de riesgo y cómo desarrollar destrezas para la vida. Y hay otros especializados en temas como nutrición y ejercicio, prevención de violencia y otros sobre sexualidad. Entonces, ellos inician el curso y lo ideal es que avancen una vez a la semana para que los conocimientos, ¿verdad? Vayan aplicándolos, vayan digiriéndolos, vayan viendo los comentarios de su facilitador o facilitadora virtual, y se gradúan cerca de mil jóvenes al año de estos cursos en línea. Entonces, hacemos una graduación presencial y demás para entregarles un certificado. Es un momento muy bonito y muy emotivo. Adriana, a propósito de que hablas de lo presencial, ¿hay algo más que haya presencial? ¿Talleres, charlas que ustedes impartan? Nosotros trabajamos en conjunto con los aliados implementadores, escuelas, colegios, organizaciones comunitarias, y organizamos con todos los chicos que se gradúan año a año, y los de años anteriores, encuentros de liderazgo juvenil, les llamamos así. A veces incluso hemos logrado viajar a Nicaragua para que se encuentren con los chicos nicaragüenses o que ellos vengan acá, y ha sido súper importante para ellos compartir todo aquello que han aprendido y desarrollado. Contanos cuál ha sido la reacción de los jóvenes que accesan a estos recursos. Porque viene siendo un valor agregado sobre otros que a lo mejor están en un contexto riesgoso. ¿Cuál ha sido el valor agregado justamente que han obtenido estos jóvenes que accesan a estos recursos? Claro, es una excelente pregunta, y hay de todo, ¿verdad? Hay chicos que en este momento sienten que no los necesitan y los recomiendan a un amigo. A como hay otros que están desesperados por utilizarlos, ha sido muy importante introducirlos en escuelas y colegios porque tal vez vienen de una lección magistral, etc. Y el pasar a usar tecnología, ya para ellos eso es un plus, ¿verdad? Es importantísimo. Luego, han habido casos de casos y testimonios fuertísimos, impactantes, ¿verdad? Hay chicos que nos dicen, hace dos años no escribo, pero quiero escribir para contar esto y esto. ¿Qué ha sido de mi vida? ¿Cuál es mi proyecto ahora? ¿Cómo me ayudó en ese momento a haber utilizado los servicios? Hace poco nos escribió un muchacho que ya universitario diciéndonos en mi etapa de colegio fue súper útil para mí. El testimonio de una chica que tengo aquí resonando que era como de los mejores promedios del colegio, que ya había escogido la universidad a la que iba a ir y bueno, todo estaba bajo control. Y de repente uno dice, esos son chicos que no están en riesgo, pero en realidad en riesgo estamos todos en algún momento en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces ella perdió el examen de admisión y ella se encerró en la casa, ¿verdad? Y contaba que se metió en la computadora, que hablaba con el consejero o consejera día y noche y que con el apoyo de su familia, ¿verdad? Y logró dar la cara y decir, esto no es nada, voy a repetirlo, no pasó nada, ¿verdad? Y enfrentar a todas las amistades y a toda la gente que le decía, ¿y ahora qué va a estudiar y qué escogió, verdad? Entonces, las reacciones son muy diversas y hay muchachos y muchachas que los necesitan más en algún momento de sus vidas que otros. Pero son recursos que definitivamente tenemos que dar a conocer. Exactamente. Adrián, ¿y quién atiende estas consultas? ¿Quién está mañana, tarde y noche ahí? Bueno, esa es la magia, ¿verdad? Ahí están, bueno, tenemos una coordinadora de servicios interactivos y un staff supercarga, supercompetente, que supervisa y capacita y evalúa a los voluntarios profesionales que son los que dan respuesta, que siguen un modelo nuestro, pero son más de 80 personas. Es digno de reconocer ese trabajo tan excelente que hacen. Ajá. ¿Qué más, digamos, cómo son los voluntarios? ¿Cómo me hago voluntaria, verdad? Más bien, para la gente que no se está viendo, ¿qué hago yo? ¿Cómo utilizo ese recurso? ¿Quiero a lo mejor ser voluntaria, verdad? ¿Cómo accesar a esto? Sí, hay por lo menos tres formas de colaborar, ¿verdad? Tenemos este... Yo te agradezco que en la introducción mencionaras este premio que para nosotros es más bien una responsabilidad enorme porque esto nos catapultó a nivel latinoamericano, ¿verdad? Es decir, estos recursos existen. Entonces, la primera forma de colaborar es dando a conocer jovensalud.net, ¿verdad? Diciéndole a cualquier chico o chica de 10 a 24 años, esto existe, úselo, se lo recomiendo, ¿verdad? Esa es la primera forma. Luego, otra forma es hacerse voluntario profesional que simplemente nos pueden contactar, ya sea a nuestro Facebook de TeamSmart, también tenemos un Facebook de jovensalud.net, pero por favor contáctenos ahí por mensaje, también nos pueden localizar al 22-53-56-18 y nos comparten su currículum, ¿verdad? Para ver en qué área... Sí, eso te iba a decir que si solo como profesionales de la salud u otros recursos. Hemos tenido estudiantes extraordinarios de aquí, de la UCR, en el área de comunicación, ¿verdad? Que nos han ayudado en recaudación de fondos, en comunicación. Hemos tenido recursos humanos también. Entonces, en realidad son muchas las áreas en las que nos pueden colaborar. Necesitamos conocer su expertise, ¿verdad? Por eso el currículum. Y la tercera es que nosotros hacemos campañas de recaudación de fondos cada cierto tiempo. El 10 de mayo tenemos una, en agosto tenemos otra, y estas campañas sirven para dar becas a los chicos que llevan cursos en línea. Entonces, esa es otra forma de colaborar por medio de recaudación de fondos. Bueno, Adriana, agradecerte la labor extraordinaria que hace la fundación que representas. Muchas gracias. Quisiera también agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado una vez más en nuestra revista Vivir Mejor. Antes de despedirnos, queremos recordarle que la vida no solo hay que vivirla, sino vivirla con calidad, en paz y buscando siempre vivir mejor. Hasta nuestro próximo capítulo. Les esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!